En el principio era Él, en el principio Él creó la luz Desde el principio extendió su amor a mí Desde el principio Él me conoció Y ahora tu voz me atrae a ti, tu susurro en mi oído lleno de amor Mi Hijo amado te he esperado ansiosamente Toma mi mano y ve junto a mí Vida es tuya, oh glorioso Rey Un fuego en mi corazón clama por ti Y en tu presencia me deleito sin medida Tu hermosura incomparable Amén 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 Tus ojos ven dentro de mí Tu corazón conoce mi clamor El pasado no importa Es a ti a quien yo deseo Cuanto mi voz a ti en adoración Vida es tuya, oh glorioso Rey Fuego en mi corazón clama por ti Y en tu presencia me deleito sin medidas Tu hermosura incomparable Vida es tuya, oh glorioso Rey Fuego en mi corazón clama por ti Y en tu presencia me deleito sin medidas Tu hermosura incomparable Y en tu presencia me deleito sin medidas